Porque ya lo sois automáticamente cada vez que veis un vídeo ¿Qué tal? Bienvenidos a los apuntes del gran premio de Austria ¿Vale? Buf Resumen, ¿no? Buf, y cierro el vídeo, ya está, un minuto y medio Perfecto, patito Carrera complicada Carrera complicada, divertidita Divertidita, no llega divertida Sabéis estas carreras que dices, me lo he pasado bien Pero tampoco voy a decir que ha sido divertida porque no me he divertido Pero me he divertidito un poquito Para mí esto ha sido el gran premio de Austria Otra carrera más, otro formato de estas Con sprint, ¿vale? Sobre la sprint, apunté rápido En su momento dije, o sea, yo En este canal, si me lleváis siguiendo un tiempo Gracias, porque no lo hace mucha gente Pero No sé cómo me aguantáis, la verdad es increíble Pero, si me lleváis siguiendo un tiempo Sabéis que yo no era precisamente ultra fan Del concepto sprint race, ¿vale? Nunca me había llamado mucho la atención Pero tengo que decir que este cambio que han hecho este año De que puntúe en los ocho primeros Sí me ha gustado un poco más Pero sigo viendo un fallo Sigo viendo un fallo en el concepto de sprint race Si hacemos que los pilotos el sábado Aparte de puntos se estén jugando En las posiciones de salida del día siguiente No van a arriesgar tanto Su riesgo de recompensa es perder puntos Y perder posición de salida Si su riesgo de recompensa fuera solo los puntos A lo mejor alguien se arriesgaba más E iba por esa victoria de ese punto extra Sabiendo que si falla La posición de clasificación que había conseguido el día anterior No la pierde para el domingo Quiero decir, lo que yo haría Y esto lo he comentado alguna vez en directos y tal Pero no sé si lo he comentado en un vídeo De un gran premio de Austria de 2022 Creo que eso nunca ha pasado Es que la clasificación del viernes Decidiera la partida del sábado y la del domingo Y de esa manera el sábado Todos los pilotos iban a tener algo por lo que luchar Porque iban a decir Ok, la posición la tengo guardada Para la carrera del domingo Ahora vamos a rascar juntos ¿Vale? Me parece más sencillo Y te entiendo que de esta manera Del noveno al vigésimo No tendría mucha motivación Vale, te lo compro Que el que sale vigésimo Quedar el doce le daría igual Vale, te lo compro Pero lo que me interesa es ver Que peleen los de arriba Que peleen los de atrás Pues bueno Para soñar con llegar a ese topocho Y ya está Entonces, esto es lo que yo haría Este pequeño cambio Parrillas invertidas Esto no es Formula 2 Dejaos ya de las parrillas invertidas Esto no es Formula 2 Ni Formula 3 Esto es serio, coño No podemos castigar a los que van rápido Tú no puedes coger a un equipo de Formula 1 Que se está ganando Que se está gastando Millones de millones de millones de millones de euros Y a pilotos que están Gastándose millones y millones Y millones de minutos de subida En ir lo más rápido Para si logro en un coche Decirle Jo, que guapa tu vuelta Has quedado primero Sales octavo No puedes hacer eso ¿Vale? No es serio Mola para categorías de formación Porque al final el objetivo De esas categorías es Ver Cómo se desenvolve un piloto En cada escenario Saliendo primero Saliendo octavo Saliendo el veinte Pero cuando la Formula 1 Ya es la élite del motor sport Aquí ese modelo no cabe ¿Vale? No me gusta La parrilla invertida En Formula 1 En esta categoría Si me gusta Muy divertido Pero porque son categorías de formación Entonces Esta es mi opinión Sobre las cargas de sprint Podría haber hecho un vídeo De 10 minutos con esto solo Y hubiera monetizado el doble Soy el peor youtuber de la historia Pero bueno En fin Que la carrera del sprint No estuvo mal De todo Poco Poca chicha En la salida Y Carlos parece que se iba a poner Tal Adelantar a Verstappen Pero al final Yo creo que tampoco se molestó en exceso Y dijo Venga pues que me pase Leclerc Y ya está Y se quedó tercero Entiendo que no haya órdenes de equipo En una carrera de sprint ¿Vale? Y que ahí Carlos dijo Bueno pues me aseguro El tercer puesto y ya está En la carrera normal Creo que hubiera atacado más A Leclerc ¿No? Pero bueno Nunca lo sabremos Porque el coche de Carlos Explotó en la carrera normal Así que Ahora hablamos de De eso Este fin de semana Aparte de la propia carrera como tal Del propio gran premio Hemos vivido Otra actuación estelar de la FIA ¿Vale? Yo Lo que menos me gusta Y si me conocéis un poco A mí no me gusta Primero Vestir de blanco en los vídeos Que me acabo de dar cuenta Que no lo hago casi nunca Hoy lo he hecho Y me estoy dando cuenta de por qué Porque el brillo de la pantalla Se queda rarísimo Y dos No me gusta rajar A mí especialmente Yo soy una persona Que lo primero que busca Lo primero que busca Es el buen rollo Lo primero A mí me pregunta Fons que tal Y yo te digo bien Aunque sea mentira Porque quiero buen rollo ¿Vale? Pero Cuesta no enfadarse Con este fin de semana Y os aseguro Que no estoy hablando De los pilotos españoles todavía ¿Vale? Os aseguro Que todavía no estoy hablando De los pilotos españoles Cuesta no enfadarse Con la FIA Este fin de semana Y ahora en serio Tenemos un problema Con dirección de carrera Tenemos un problema muy serio La FIA no está a la altura De la Fórmula 1 No lo está No, es que se han equivocado Esta decisión Es que no es que se han equivocado Hay carencias De conocimiento De reglamento Hay carencias de sentido En las decisiones Esto lo comentábamos mucho El año pasado En los incidentes De, yo que sé Por ejemplo Lo que pasó en SPA 2021 Y tal Que a mí no me enfada Que la FIA Sea inconsistente O sea, me enfada Sí me enfada Me enfada Que no sean consistentes Con unas sanciones De una carrera a otras Pero lo que me pone malo Y lo que me extraña Que nadie esté protectando O que los propios equipos No se junten Para decir ¿Qué narices hacéis? Son las decisiones Que van No contra el Que no están recogidas En el reglamento Lo que pasó el viernes En la clasificación Con Checo Pérez Es una cosa de locos No tenía ningún sentido O sea A Checo Pérez El viernes En la Q2 ¿Vale? Se salta un límite de pista Por lo que sea En esa curva La FIA No monitorizaba O no tiene un sistema electrónico O el chip O lo que haga falta En ese piano Para detectar Que ese coche se había salido Entonces solo tienen Las imágenes del coche por fuera Checo Pérez Con ese tiempo Que no debería haber subido Al recador Al cronómetro Pasa a Q3 Disputa la Q3 Y clasifica cuarto Y al rato Ya en la Q2 Se sabe que le están investigando Y al rato Se descubre Que esa vuelta Efectivamente era ilegal Se había saltado los límites Le descalifican De la Q3 Y le quitan Ese tiempo de la Q2 Quedando el 13 Y Pierre Gasly Que era el que había quedado Un décimo En la Q2 Y Pierre Gasly Que Que hacemos con Pierre Gasly Ese chico no tuvo la oportunidad De disputar la Q3 No tuvo la oportunidad De haber rascado Quien sabe Por un noveno Un octavo Quien sabe Lo que hubiera conseguido Pierre Gasly Que es esto Que broma es esta De sanción Como puede sancionar De manera recíproca Algo que ha tenido Un efecto O sea No se puede hacer eso Tu no vas a pitar un penalti Después de que ha hecho Un partido de fútbol No tiene ningún sentido Era algo De no creértelo Es decir Pero si realmente habéis visto Que Checo Pérez Se ha saltado el límite de la curva Esto es blanco o negro Le sancionas y punto Y no pasa Q3 Ay es que no tenemos El sistema electrónico Para medirlo Danos 10 minutos Que lo miramos bien Pues paráis un momento La clasificación 10 minutos Porque estés investigando algo Que es clave Para la Q3 Y para la clasificación De la carrera Y se atrasa la Q3 10 minutos No pasa nada Pero lo que no puedes hacer Es que siga corriendo Un piloto Que a lo mejor Se va a quedar fuera Y no corra El que debería estar dentro Es acojonante Es que hasta si yo soy Red Bull Me enfado O Checo Pérez Me enfado Porque al final Ha estado gastando Compuestos de neumáticos En la Q3 Para nada Porque ningún tiempo De los que estaba haciendo En Q3 valían Había quedado cuarto Pero es que daba igual Esos tiempos iban a ser Todos anulados Estuve gastando Compuestos de neumáticos Y gastando un poco de motor Que tampoco está el motor Para gastar en exceso Por una negligencia De la FIA Y esto insisto Es que no es Se han tocado dos pilotos Deberían ser cinco segundos De sanción Diez o tal Luego hablamos de ello No Esto es Chico Blanco o negro Te has salido de pista ¿A qué tiene que ir Checo Pérez a comisarios? ¿A qué? O sea ¿Qué tiene que ir a decir A los comisarios de Checo Pérez? Pues sí Me la ha saltado Mira aquí está Voy con una regla Intentar dibujar algo O sea No lo entiendo No lo entendí Y no hemos llegado al sábado ¿Vale? No lo entendí Y no hemos llegado al Al sábado Es Ya digo Creo que la FIA No está a la altura tecnológica De la Fórmula 1 Si no tiene Es que me cuesta Creer que no tenga los medios Para poder monitorizar Todas y cada una de las curvas Si quiere Si quiere Y si no puedes monitorizar Una curva Pues Sé más laxo Con los track limits En esas curvas Sé Sé duro Y sé No me sale la palabra Pero sé Agresivo Digamos Con los track limits Que puedas medir bien Con los que no puedas medir bien Pues chico Tendrás que permitirlos ¿No? Digo yo Pero bueno Esto es viernes ¿Vale? No quiero ni hablar De la Fórmula 2 De lo que pasó el domingo También con Roberto Meri Y la victoria que Objetivamente hablando Le robaron Porque todavía A día de hoy No ha podido demostrar La FIA Las cuatro salidas de pista De Roberto Meri ¿Vale? O sea Una victoria que tener la mano Porque sancionaron al de delante Se convirtió en un tercer puesto Bueno Primero un quinto ¿Vale? Un follón Un follón Algo muy serio Al final Esto a mí me duele No porque insisto Me da igual Roberto Meri O sea No es por españoles Ni nada Olvidos de esto A mí me duele Porque me gusta la Fórmula 1 Y no me gusta que la Fórmula 1 No pueda ser tomada en serio A veces por cosas como estas O sea Al final Actuaciones como las de la FIA Este fin de semana Eh Hacen que cueste defender La serie del campeonato Hacen que el tonto de las narices Que le gusta decir Esto está todo comprado Que tal no sé qué Coño Que le des un argumento de razón Al tío más tonto de Europa ¿Sabes? O sea Al final es El dolor de ver Como tu categoría favorita Tu deporte favorito Tu competición favorita Eh El árbitro Porque al final la FIA En cierta manera es el árbitro No está a la altura Pero no que no está a la altura Equivocándose O O no interpretando las cosas Como las interpretas Tú como aficionado Sino en errores Como Como los de Chico Pérez O como los de Juanlu Zú En carrera Mi pan al Juanlu Perdió O sea Le hicieron parar 5 segundos En boxers de sanción Y luego se demostró Que no había cometido Tantos translimits Que no tendría que haberle Aplicado esos 5 segundos Las opciones de puntos Que tuviera Juanlu Zú Los perdió Es de coña O sea Es de no creértelo Es de no creértelo Lo que está pasando Con la FIA este año Y creo que Esta tensión Ahora hablamos de la carrera La verdad Vamos a hablar de la carrera Y no os preocupéis Pero es que esto Quiero hablarlo también Antes de la carrera Después de la sesión Del sábado Creo que fue Después de la Spin Race Eh Hubo movida En la reunión De pilotos No se han filtrado detalles De que pasó exactamente Mucha gente hablando Pero demasiadas versiones Como para creerme ninguna Así que Yo me quedo con la parte De lo que es Subjetivo que pasó Que es la FIA Sacando un comunicado Sancionando entre comillas A Sebastián Vettel Porque En la reunión De pilotos Con la FIA Pues Algo pasó Parece ser que Había un punto Que la FIA Quería pasar por alto Y los pilotos no Y Sebastián Vettel Dijo que si no tocaban Ese punto Y lo solucionaban A saber si ese punto Era en los translimits O era Quien sabe que Se levantaba Y se iba Efectivamente Quisieron pasar Respeto a la FIA Y eso es peligrosísimo Porque los pilotos Que le pierdan Respeto a la FIA Al final es Salen a pista Y hacen lo que les da la gana Vale Que tampoco es bueno Entonces Pero es entendible O sea Es entendible Que los pilotos digan Vale esta gente Son un circo Son un circo Te van a sancionar Hayas hecho algo o no Depende quien sea Un poco tal O sea Es entendible Que los pilotos Estén quemados con la FIA Es totalmente entendible Pero es peligrosísimo Para el espectáculo O sea Que el árbitro No se haga respetar Es peligrosísimo Y hemos estado siempre aquí Con Michael Masi Que estaba delante Del resto de inútiles De la FIA Michael Masi Era el tío Que estaba delante Del resto de inútiles De la FIA La única diferencia Entre Michael Masi Y el resto de la FIA Es que a Michael Masi El año pasado Lo escuchamos por radio Y le gustaba la cámara Al hombre más Con totos lápiz También es cierto Y ya está Pero que la inconsistencia Y la ineptitud de la FIA No es de la época De Michael Masi Es de antes Y se ha quedado después Y va a seguir estando Porque ahí tiene que haber Una cantidad de gente Con poquísimas ganas De trabajar O con poquísimas De no creértelo Porque no es normal No es normal Los fallos que cometen Pero no los fallos Repito otra vez Que esto no es cuestión Y luego hablaremos De si lo de Russell Aparece en el caso De 5 segundos 10 o drive-thru Que si lo de Gasly Aparece en el caso De tal, tal, tal No, porque eso es debatible Eso es interpretable Podemos estar de acuerdo No, tú puedes estar de acuerdo En el fútbol De que una cosa es penalti O no es penalti Y tal, perfecto Es debatible Entra en el juego De la competición Pero chicos Lo de Checo Pérez no Lo de Checo Pérez El viernes no O lo de Juan Juzú El sancionar a un piloto Y no poder demostrar luego O haberte demostrado Que te has equivocado Porque yo imagino Que usó el sol salto Y no compraron imágenes O al revés Que esa sanción No tendría que haber pasado Y ese chico perder Una posibilidad potencial De conseguir puntos Hostia Es que es muy grave Estás sancionando a alguien Que no ha hecho nada mal Vale Lo que pasa es que Juan Luzú Y Alfa Romeo Y con Alfa Romeo Hay carta libre por la fía Vale, con Alfa Romeo Hay carta libre Para la fía Pueden hacer lo que quieran Y con Juan Luzú Se ve que también Juan Luzú solo importa Cuando el coche se le da la vuelta Y parece que puede fallecer Ya está El resto del año Pues ya está Es acojonante esto Que además lo dio Juan Luzú Lo puso él En una red social china Que es como Twitter Que se llama Weblo O algo así No sé Y lo comentó Que dijo que la fía Nos ha dicho Que no han podido demostrar Ese acuerdo tan límite Y que me fumó 5 segundos en la parada Por los lores Básicamente por los lores Porque si hubiera pasado Como con Gasly Que también le metieron 5 segundos Pero no los cumplió en la parada Y los cumplió después de la carrera Pues bueno A lo mejor si se los quitan Al final de la carrera Pues recupera posiciones Pero en el caso de Juan Luzú Ya los había cumplido en pista En una parada Entonces Es acojonante Es acojonante De verdad Estoy triste Y obviamente No estaría tan caliente Con la fía Si fuera una cosa puntual De este gran premio Rollo Y este gran premio Este gran premio Se les ha cruzado los caberes a la fía Y de repente Han empezado a sancionar Sin sentido tal No Evidentemente Los que lleváis siguiendo esto Un tiempo como yo Sabéis que no es de hoy Los fallos ¿Cuál es la solución? No lo sé Soy un creador de contenido en internet No lo sé No lo sé ¿Tú lo harías mejor Fons? Seguramente no Pero por eso no me pagan Lo que les pagan a ellos Ni estoy formado como ellos ¿Vale? No es cuestión de quién lo haría mejor Es cuestión de que Evidentemente no se está haciendo bien Yo lo señalo Es lo único que puedo hacer desde aquí Señalarlo y Generar un poco Si puedo la conversación Y ver si No voy a llegar a cambiar nada Evidentemente Porque no soy nadie Pero Lo más que puedo contribuir Es generar Generar la conversación Y Que todos Estemos del lado de Que no es bueno Para la fórmula No esté en consistencia En la FIA Y ya sabéis que a mí Lo que más me importa Es que la fórmula 1 Funcione bien Porque me gusta mucho Y quiero que mi competición favorita Sea la mejor del mundo No solo para mí Que sea la mejor del mundo Para la mayoría de la gente Que sea una competición seria Que sea una competición divertida Que eso lo es Pero no está siendo seria Y cosas como estas Le quitan seriedad Y luego te llega El tonto de los cojones Que lleva 15 años A ver una carrera Se ve esto y te dice Pues vaya broma ¿no? Y encima no puedes contestarle Porque ahí tiene razón Y eso es lo que a mí me quema Yo quiero que la fórmula 1 La disfrute todo el mundo Pero para que la disfrute todo el mundo Tiene que ser un espectáculo serio Y ahora No lo está siendo Por culpa de la FIA Porque el reglamento De la fórmula 1 está bien Y los nuevos coches están bien Y las nuevas normas están bien Y a nivel de marketing No lo pueden hacer mejor Pero lo más importante O algo de lo más importante Que es la dirección de carrera No puede tener este tipo de fallos Puede tener fallos No tiene que ser un organismo perfecto Pero este tipo de fallos No los puede tener Y no quiero ponerme a hablar De salchichas No quiero ponerme a hablar De sistemas de seguridad No quiero ponerme a hablar De por qué cojones Si hay una salchicha De salida de una escapatoria También tienen que sancionarle Por darle misios a vuelta Porque entonces Para que estén las salchichas Se supone que está Para frenarle al coche Y que pierda esa ventaja Entonces para que nadie Se sancionar después No quiero meterme en tantos detalles Porque no quiero que estos apuntes De Austria No hable todavía No haya hablado todavía Del gran premio de Austria Pero Entended Que para mí Lo más importante Es que mi competición Favorita sea seria No pido tanto Que mi competición Favorita La gente la pueda disfrutar Y que el que llegue nuevo No vea esto Y diga Que cojones está pasando Es lo único que quiero Eso es que gane Fernando Aloso ¿Vale? Pero esto es otro tema Es lo único que quiero De verdad es lo único Es lo único Y me jode Porque Puedes hacer muy buen marketing Puedes potenciar muchísimo Tu producto Pero si luego la gente ve Que a cada carrera Tomas una decisión distinta Sobre la misma acción Que fallas en conceptos Que no tienen ningún sentido No vas a conseguir engancharlos O vas a conseguir Enganchar gente tóxica Y gente que Cuando la sanción Le favorezca a su piloto Pues te lo celebre Y cuando no Pues tal Y yo no quiero ese tipo De ambiente Que por cierto Por cierto Ha habido en este gran premio Acusaciones Comunicados propios Incluso de la Fórmula 1 Sobre comportamientos Tóxicos Incluso de abusos Entre aficionados En la grada de Austria Yo soy partidario De O sea A mi no me gustan los Julián No me gustan Vale Nada Le dan mucha pasión Me vale verga O sea Yo subnormales en la grada No Tiene que disfrutar una carrera de Fórmula 1 Tiene que disfrutar una carrera de Fórmula 1 Sea De Aston Martin Sea de Haas Sea de Williams Sea de Mercedes Sea del Madrid Sea del Basa Sea del Zenit De San Petersburgo Vale Una persona que va a un recinto A disfrutar de un deporte Debe ser respetada Sea del equipo que sea Hablando de Fórmula 1 O de fútbol Sobre todo En el caso de la Fórmula 1 Chicos ¿Estáis tontos? En Fórmula 1 no hay equipos En Fórmula 1 no hay equipos ¿Qué cojones haces? He visto holandeses Quemar gorras de Mercedes ¿Qué hacéis? ¿Sois tontos? Igual Verstappen En 4 años está en Mercedes Tú sabes los giritos Que da la Fórmula 1 ¿Pero sois tontos? ¿O qué os pasa? O sea Es que no lo puedo comprender No futbolicéis la Fórmula 1 Que Mercedes no es el Barça Y Red Bull es el Madrid Que no va de eso Aquí no va de eso Que Sebastián Vélez Estuvo 4 años en Red Bull Levantándole títulos a Ferrari Levantó 2 en la cara Y en 2015 Buenas tardes Estoy en Ferrari Que no va de esto La Fórmula 1 No futbolicéis La Fórmula 1 No va de esto La Fórmula 1 No hay rivalidades Entre equipos como tal Te puedo comprar Que entre Ferrari McLaren Históricamente Venga tal Williams Históricamente Aunque ya ni se acuerdan De lo que ha ganado Una carrera casi Te los puedo comprar Un poco Pero aún así Tampoco tío Pero es que estamos tontos ¿O qué pasa? Yo os juro Que veo esas imágenes Y digo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Primero ¿Qué haces defendiendo Una marca multimillonaria? O sea Lo primero que pienso Una persona Que diga Yo es que soy Mude Red Bull Yo soy Mude Red Bull Mude Red Bull Que son marcas multimillonarias Que no saben que existen Que en el fútbol Es un poco parecido Pero entiendo Que en el fútbol Tu equipo de fútbol Puede representar Ciertos valores Y no es la marca O sea El equipo de fútbol Está antes que la marca Pero es que Fórmula 1 es al revés La marca es el equipo O sea No lo entiendo ¿Sois tontos? ¿O qué os pasa? Y aparte de esto Si hubiera sido la charla De que un tonto Quema una gorra de Mercedes Me da igual Pero se ha hablado también De temas de abusos sexuales Que es mucho más grave ¿Vale? Como no lo sé Y no tengo la certeza Tampoco voy a decir nada O sea No voy a asegurar nada Presuntos abusos Presuntos comportamientos Muy tóxicos Muy malos A mí no me gusta Y yo soy partido De que esta gente Los echen de la grada Y se toman por culo Ay es que la bengala naranja Son muy bonita Y Verstappen tal Bueno pues si Los aficionados de Verstappen El 35% son subnormales Pues el 35% habrá que sacarlos Y se queden el 65% De gente que es buena onda Que es lo que quiero En una grada De cualquier espectáculo deportivo Vaya estamos hablando De Fórmula 1 Porque es de lo que se habla En este canal Pero de cualquier espectáculo deportivo Entonces Hizo un comunicado De la Fórmula 1 Tal, tal, tal Bueno Independientemente de eso También tampoco me gustó Y esto es algo personal ¿Vale? Cuando Lewis Hamilton En la clasificación Del viernes Se estampa Contra el muro Y Un determinado grupo De aficionados Lo celebra Yo A mí no me sale Yo lo siento mucho Yo igual soy Soy muy blandito Y soy muy Llámame lo que queráis Bien queda Político Las tonterías que decir Los subnormales En internet Pero a mí Cuando veo un piloto Chocarse contra un muro Lo último que se me ocurre Es celebrarlo ¿Vale? Ojo Si es el rival de mi piloto Digo Joder En cuanto vea que está bien Lo celebro Es que Esto es una cosa Yo no estoy diciendo Que si a ti te gusta mucho Un piloto de Fórmula 1 Y el rival de ese piloto Sufre un incidente No puedes decir Coño Bueno para mi piloto Vale Es que eso es normal Si a Lewis Hamilton Se le rompe el motor En recta Joder Yo celebré cuando asuma Que se le rompió el motor En su zuka Vale Quiero decir Yo celebré cuando asuma Que se le rompe el motor En su zuka Porque era evidente Que se había roto el motor Y que sumaker estaba Increíblemente bien De salud Sumaker en ese momento Estaba increíblemente bien De salud ¿Vale? No había chocado contra un muro No había pasado nada Simplemente se le rompió el motor Y eso era bueno Para Fernando Alonso Yo ole ole Con mis 10 años ¿Vale? Super feliz Pero Si un piloto Va contra un muro Yo no digo que el accidente Hamilton fuera gravísimo Evidentemente no lo fue Pero que Que menos que esperar un poquito A ver Una confirmación de radio Hamilton I'm ok Y te pones a celebrarlo Si quieres Pero a mi no me sale Celebrar un accidente De un piloto Me parece una animalada Celebrar un accidente De un piloto ¿Echaría a esta gente La gradas? No Les educaría en casa No haría algo Pero supongo que no tiene solución Pero a mi no me sale Me parece Me parece un poco de cafre Celebrar un accidente No celebrar un incidente Se le rompe el motor A uno tal Oye Perfecto Pero un accidente Tío Celebrarlo Igual que digo esto De los que se Le hicieron esto A Hamilton Porque ya estará el tonto Escribiendo el tuit El comentario Para Porque lo voy a decir Me parece igual de eso Normal en los ingleses Que vitorearon a Verstappen Cuando se fue contra el muro En Silverstone 2021 Y viceversa Y cada caso Que me da igual el piloto Me da igual el protagonista Me da igual la grada que sea Me parecéis todos tontos Si a ti te sale en casa Celebrar Un accidente Un accidente Repito Un piloto Yéndose contra el muro A una cierta velocidad Como fue el de Hamilton Que evidentemente Los Formula 1 Son súper seguros Y que no le pasó nada Y que hubiera sido rarísimo Que hubiera pasado algo Pero si a ti te sale Cuando ves un coche Contra el muro De repente Celebrarlo Me parece Un subnormal O sea Sin esperar a ver El estado de salud Del piloto Me parece una persona Muy frívola La verdad No sé si te quería Tener cerca No estoy diciendo Que no te alegres De los malos resultados Del rival De tu piloto favorito Eso es entendible Pero una cosa Es un accidente Y otra cosa es Ay que se ha roto el motor Coño pues ya está Los que odiaran A Carlos Sainz De este domingo Pues celebrarían Que se rompiera el motor Pues lo entiendo Venga pues ya está Pues enhorabuena Con tu vida odiando a alguien Que es muy triste Vale Pero Esta es mi opinión Sobre este tema Vale he dado muchísimas opiniones Sobre muchos temas Y no hemos empezado Con los apuntes No hemos empezado Yo creo que iba a ser corto el vídeo Eh Yo no lo hice Creo que iba a ser cortito A ver Hablemos de Gran Premio de Austria Vamos a hablar de la victoria Directamente Vale Vamos a hablar de lo que pasó arriba Porque Sigamos de atrás y de adelante No acabo nunca Eh Carrera extraña En el sentido de Que todos esperábamos Aquí en Austria Que Red Bull volara La verdad Creo que todos esperamos Que Red Bull fuera volando Y sin embargo La lluvia antes de la carrera Levantó un factor Que con el que todos contábamos Pero que quizá no contábamos Con que fuera a ser tan protagonista ¿No? Que es el desgaste de neumáticos Por alguna razón Eh Red Bull Tenía muchísima más Degradación de neumáticos Que Ferrari Pero muchísima más Muchísima más Y esta fue la clave De la carrera Esta fue la única clave De carrera A Verstappen No le duraba Ningún compuesto Más de 20 vueltas Y con eso es muy complicado Competir Le sumas a eso Que también Mientras tenía Los neumáticos En igualdad de condiciones Eh Los Ferrari Iban igual de rápidos Que él No había nada que hacer En el caso de De Verstappen En esta carrera Aún así Salva la segunda posición Por el fallo de fiabilidad De Carlos Sainz Y Leclerc gana Una carrera Por fin Por fin Hombre Se lo merece Yo creo que Leclerc es de los pilotos Que luchando por un campeonato Peor suerte Ha tenido en mucho tiempo La verdad O sea Siempre se habla de la suerte De Fernando Arosotapuete Mucha suerte Ahora lo al amor de él Pero en el caso de Leclerc Joder Yo recuerdo pocos pilotos Que jugándose un campeonato Eh Jugándose un campeonato Tengan tanto golpe Seguido de mala suerte O sea Es complicado De creer Pero Leclerc por fin gana Gana una carrera Y muy bien O sea Aún así con problemas En el pedal En las últimas vueltas Hay un poquito de tensión Tal Yo creo que en todo momento Lo tenía bajo control Y Verstappen queda segundo Minimizando muchos daños Porque además ganó la sprint Así que Solamente perdió 5 puntos Contra Leclerc Que es prácticamente nada ¿Vale? Viendo como está el campeonato Pero bueno Aún así pues oye Poco a poco Mejor recortar Que no recortar Hamilton suma otro podio Seguido ¿Vale? Hamilton está muy bien Hace tiempo que Que ha vuelto a estar muy bien Y creo que no se puede hacer más Con ese Mercedes Además un Mercedes Que aquí en Austria Sofría mucho Porque no tenía velocidad punta O sea El Mercedes tenía muy poca velocidad punta No sé si han hecho esto Para evitar tanto por poids Y en cierta manera O no sé por qué Pero el Mercedes En velocidad punta Era dramático O sea No eran capaces De adelantar a nadie O sea Les costaba muchísimo adelantar Hamilton estuvo atascado Detrás de los has Otra vez en la sprint Un montón de tiempo Y aquí el domingo también Estuvo atascadísimo Eh Luis Hamilton Y aún así Bueno No consiguió quedar tercero Porque siempre que falla un Red Bull Y siempre que falla un Ferrari Va a estar Mercedes Tercero y cuarto Es acojonante lo de esta gente Es acojonante Creo que llevan 5 o 6 Terceros cuartos puestos ¿Vale? De que uno quede tercero Y otro quede cuarto Es acojonante la consistencia De este equipo O sea Como digo siempre Un equipo grande Sigue siendo grande Con un coche mediano Y es el caso de Mercedes Este año Evidentemente es el tercer coche Claro ¿Vale? Pero Yo creo que a nivel de rendimiento Mercedes está más cerca De Alpine De McLaren De Haas Depende de la carrera Que de Red Bull Y de Ferrari Y sin embargo Ahí están Es acojonante Eh O sea Tiene muchísimo mérito Para mí la Mercedes en general O sea También tiene dos pilotazos Evidentemente Como Luis Hamilton Y George Russell Y quieras que no Eso se Eso se nota Estoy pasando rápido Por el podio ¿Vale? Porque tampoco es que La pelea tuviera Mucho más interés En el momento que se veía Que Red Bull quemaba neumáticos Pues era victoria De Ferrari Es cierto que tiraron Otro doblete a la basura Porque esto olía a doblete Del equipo Ferrari Pero Si no es el show De Radios Stop Inventing Bla 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 Es La propia fiabilidad ¿Vale? Ayer fue la La fiabilidad A mí me duele un poquito O sea quiero decir Evidentemente A mí me gusta Que los pilotos españoles Queden bien Vaya sorpresa Aquí el español de España ¿No? Me gusta que los pilotos españoles Queden bien Pero me dio pena Porque esta carrera Estaba siendo muy buena De Carlos Sainz No se le estaban alejando Tanto Leclerc y Verstappen Como otras carreras ¿Vale? A principio de temporada Hemos visto varias veces El escenario De Leclerc y Verstappen Luchando por una victoria Y Carlos Sainz Muy lejos Muy lejos En esta carrera No estaba siendo así No estaba encima ¿Vale? No estoy diciendo Que estuviera al nivel Pero estaba cerca Estaba cerca Y de hecho Iba a superar a Verstappen De hecho Cuando va a superar a Verstappen Con un coche Que estaba siendo Medio segundo por vuelta Más rápido que el de Verstappen Porque existo Lo de los neumáticos En Red Bull No tenía ningún sentido Cuando nos pone La Ombuar La FOM Que decimos ¡Joder la FOM! ¿Cómo lo ha grabado? Venga que nos va a poner la imagen De Carlos Sainz Adelantando a Verstappen En una temporada En la que no estábamos viendo La mejor versión de Carlos Sainz Iba a ser como Como un momento Bonito En cierta manera De ver como Carlos Sainz Iba a superar en pista A Max Verstappen Se pone detrás de él Entre la 3 y la 4 Le coge el interior Y de repente El grafismo de velocidad Pone 290 Y dices Coño buena velocidad 240 Dios no han llegado La frena todavía ¿Qué está pasando? Sacan la cámara ¡Pum! Humo en el coche De Carlos Sainz Se va a la escapatoria Rotura de motor Vale Una de roturas de motor Más evidentes en mucho tiempo Dos explosiones Se ven en el coche La cámara lenta Esa cojonada Es acojonante Es acojonante Como se ve Se ve como explota El Lo que hay ahí dentro Dos veces Y El coche se prende fuego El coche se prende fuego Y aquí Queda una imagen un poco dantesca ¿Vale? Yo creo que la actuación De los Marshalls En este momento No es la ideal Yo no soy una persona Que sepa de protocolos De seguridad Yo no sé prácticamente De nada De lo que hablo En ningún momento Pero sobre todo De protocolos de seguridad Todavía sé menos Yo no sé Cómo se debe actuar En el caso De que un coche Queda en pendiente Cuesta abajo Y está prendiéndose fuego No sé cuál es el protocolo De actuación ¿Vale? Yo doy por hecho Que lo primero será Asegurar que el coche Se pare Poniendo un taquito Argo Y apagar El fuego del coche ¿Vale? Y sacar al piloto Yo no entiendo De cómo funciona esto Pero me cuesta creer Sin saberlo Que la actuación ideal Sea la del comisario Que se acerca con un extintor Y cuando ve el fuego Se da la vuelta Y deja el extintor en el suelo ¿Vale? Fue tan dantesca Esa imagen Que han hecho muchísimos memes Que la única explicación Que le encuentro Lo hablábamos con Javi En el bólidos Es que realmente Se hubiera equivocado El extintor O necesitar a otro Y dijo voy a por otro tal Porque me cuesta creer Que ese tío dijo Ah, que el fuego es de verdad Y se fue ¿Vale? No, me cuesta creer Que alguien De repente en ese momento Diga Esta profesión no es para mí Me cuesta creerlo O sea, llamadme bien pensado Yo sé que a veces Peco de bien pensado Lo sé De verdad que lo sé Pero chico Está viendo el fuego Y de repente Llega así Llega Deja el extintor Y se da la vuelta O sea Que luego lo coge otro Entonces Alguna explicación Tiene que haber Que se nos escapa De verdad Si alguien ha trabajado de Marshall En un circuito de Formula 1 Y está por la caja de comentarios Que me explique Que razón puede haber Detrás de eso Porque yo de verdad Que no me quiero creer Que ese tío en ese momento Dijo Lo de Marshall No, yo tenía que haber estudiado No, no No me lo puedo creer ¿Vale? No me puedo creer Que ese tío en ese momento Dijera Esto no, esto no Yo no me tenía que ver Que sabemos que los Marshall Son voluntarios Y que no cobran dinero Estoy un poco con la broma Pero o sea Cojón La imagen es dantesca O sea La definición de la imagen Es dantesca ¿Vale? Pero Uy Que muevo el micrófono Y esto suena fatal No sé Me hizo gracia Por suerte Carlos Sainz Pues saltó del coche Porque dijo A mí esta gente No me va a apagar el coche Cuando lo apague Me va a ser en el ataúd Como sigue aquí encerrado Salta del coche Un poco en marcha atrás Y por suerte Paran en el coche Y no pasa nada Fue gracioso Porque hasta la FOM se asustó O sea La FOM tenía La señal pinchada Del coche de Carlos Sainz Aparcando En llamas y tal Y cuando ven Que no sacan a Carlos Sainz Rápidamente quitan la señal Porque dicen A ver si vamos a Emitir en directo Una desgracia Por suerte no Yo creo que alguna llama Llega a tocar el mono De Carlos Sainz Pero o sea Perdón Pero sabéis que los monos De De Fórmula 1 Son ignifugos O sea Quiero decir Un mono de Fórmula 1 Creo que puede estar Prendiendo ese fuego No sé si 12 o 15 segundos Perfectamente Puede estar el tío en llamas Y no le llega una Una llama de fuego ¿Vale? No me acuerdo Como los Jans Se puso a prueba En su momento No sé si eran 15 segundos No me acuerdo bien ¿Vale? Pero los monos Significos de Fórmula 1 Voy a ver Aguamita Grabo Me la pela Hace mucho calor Los monos Significos en Fórmula 1 Son Duran mucho ¿Vale? Y son elementos Indispensables de seguridad Y que funcionan muy bien O sea Quiero decir Que tampoco a mi me gusta Dar palos a la FIA Por dar ¿Vale? Quiero decir Que la FIA hace cosas bien Coño Las medidas de seguridad De la Fórmula actual Son envidiables Por cualquier categoría del mundo Si una cosa no quita la otra Pero si luego te vas a inventar Las normas en carrera Pues entiende que Te estás cargando La esencia de la De la competición Pero bueno Ya he abordado palos a la FIA Es suficiente No vamos a seguir Bueno podríamos seguir Porque podemos hablar De los accidentes De por ejemplo Como Russell Del de Russell y Pérez Tengo que decir una cosa O sea Hubo dos accidentes En la curva 4 de Austria En la curva 4 de Austria Tenemos todos los años El mismo accidente Una o dos veces ¿Vale? Ha vuelto a suceder En esta carrera en dos ocasiones Russell con Checo Pérez Y Gasly con Sebastian Vettel Tengo que decir Que tras ver varias repeticiones El de Russell y Pérez Me parece menos grave O sea Yo había viéndolo en directo Y viendo una repetición Suelta y tal Dije Joder Russell Otra vez un piloto Que va por el interior Se la apela Al que va por fuera Hace la curva como quiera Y tal Creo que Checo Pérez Tenía bastante margen Hacia afuera Creo que No digo que sea culpa De Checo Pérez ¿Vale? No creo que Es que es el responsable Porque creo que el piloto Que va por el exterior De la pista Casi nunca es responsable De este tipo de incidentes Pero sí que creo que Russell tampoco podía Cerrarse mucho más A la curva Realmente tú ves la imagen Y Russell va pisando El piano interior Entonces tampoco Tiene mucho más margen Dentro Creo que Checo Pérez El que peca de optimista Y quiere cerrar demasiado Rápido la curva Así que Al principio dije Que 5 segundos En el boliador de ayer Sin ir más lejos En el boliador de ayer Dije que 5 segundos Me parecían pocos Pero Equiparé la maniobra De Russell y Pérez Con la de Gasly y Vettel Y no La de Gasly es evidente Que se deja el vértice De la curva Es evidente Y se carga Sebastián Vettel Y eso sí que son Más de 5 segundos Para mi sanción Pero viendo el de Russell y Pérez No digo que sea una locura 5 segundos de sanción ¿Vale? No digo que sea una La mayor injusticia De la historia de la Fórmula 1 Pero viéndolo varias veces Si no lo sancionan Tampoco pasa nada ¿Qué pasa? Que la consecuencia es grave O sea la consecuencia final Es que Checo Pérez Tiene que entrar a boxes Cambiar ruedas tal Y además Algún daño tenía que tener el coche Creo que no es oficial Que hayan dicho que tenía algún daño Pero evidentemente No tenía el ritmo Checo Pérez Que debería tener un Red Bull Y al final abandonaron Insisto No sé Cuanto de daño tenía el coche Cuanto tal Pero las acciones Tienen que ser sancionadas Y yo estoy simple lo he dicho Las acciones Tienen que ser sancionadas En función de la acción No de la consecuencia ¿Vale? Que la consecuencia Aquí fuera que Checo Pérez Tuviera que abandonar No quita que para mí La maniobra De George Russell No fuera excesivamente Sucia La verdad Yo creo que aguante el interior Y poco más puede hacer Sin embargo La de Gasly y Vettel Aunque Vettel Sigue en carrera Me parece mucho más grave Por parte de Pierre Gasly Y a mí 5 segundos Me parecen pocos No puede valer 5 segundos Sacar a un piloto de pista Igual que vale Salirte tú 4 veces de pista No puede ser O bajas la sanción De salirte 4 veces Por la pista O subes la sanción De sacar a un piloto Intencionalmente A 10 segundos A drive-thru A lo que quieras Pero no puede ser la misma No puede tener la misma gravedad No puede No es correcto Sinceramente No es correcto Tienes que elegir O sea O me subes la de las colisiones O me bajas la de los límites de pista ¿Vale? Sobre todo la de los límites de pista Como decíamos antes Con Checo Pérez Miradlo bien ¿Vale? No vale inventarse No vale inventarse Como en el caso de Roberto Meri La Fórmula 2 Es que se me ha doliado Especialmente Porque Roberto Meri Fue acojonante Vaya actuación buena Pero bueno El de Gasly me parece muy claro El de Russell y Pérez Insisto Después de haberlo visto varias veces Tampoco creo que Russell Tuviera tanta culpa También te digo que Pérez Esa curva no se le da bien Esa curva ya le ha pasado varias veces Y de hecho Esto mira Le echo aquí un capota Checo Pérez A mi El ambiente de Repul Tiene que ser un asco Que flipas O sea A santo de que Sale Creo que ha sido Helmut Marco Corregidme si me equivoco Es que lo he leído antes Pero Creo que Helmut Marco Ha salido diciendo Que ya habían avisado A Checo Pérez De que no intentara Ir por el exterior De la 4 ¿Quién sois vosotros Para decirle a vuestro piloto Por dónde tiene que tratar las curvas? Un piloto de Fórmula 1 Ve un hueco Y se tira Para adelantar Pero eh Pero Pero ¿Quién sois? O sea Pero de verdad ¿Pero qué está pasando En la Fórmula 1? Pero Que Helmut Marco Fue una leyenda del motor Ojo eh Que Helmut Marco Bueno no leyenda O sea Pero ganó sus cosas Ganó un Le Mans Y ganó cosas Pero chico Que al piloto No le tienes que decir ¿Cómo conducir? Tú no puedes decirle al piloto Pues la 4 No te tires por fuera Perdona si Chico Pérez Ve un hueco por fuera Y lo tenía el hueco por fuera Con Russell Lo va a intentar adelantar Porque if you no longer Go for a gap that exists You are no longer a racing driver Y como decía Ayrton Senna Me hace mucha gracia Esta frase decirla cada vez De una manera diferente Me parece acojonante Las mierdas Que tiene que aguantar Chico Pérez En Red Bull O sea En Red Bull Si no eres Max Verstappen Y ojito Porque Max Verstappen Tuvo que tragar su mierda Hasta que se fue Ricky Ardo Es que Es que es acojonante Tío Pero públicamente Que sabemos que Helmut Marco Dice lo primero Que se le pasa por la cabeza Y probablemente Esa tontería Solo la dijo él Y nadie le hizo caso Y dijo Chico Pérez Que sí Que muy bien A mi me parece perfecto Que Chico Pérez Se tire por fuera Que podría dejar más espacio No haberse tocado con Russell Y que a lo mejor Es un poco fallo suyo Es otro debate Es otra conversación Pero a santo de que Sale Es que Pues no quiero personalificar En Helmut Marco Porque Voy a buscarlo Mientras hablo Pero creo que ha sido Creo que ha sido Helmut Marco Que ha dicho eso Marco Pérez Curva 4 Estoy buscando en Twitter A ver ¿Era esto? Ha sido él ¿Verdad que ha dicho? Sí Marco había advertido a Chico Pérez De otra mala experiencia De reponer la curva 4 Que no chico Que no Que es tu piloto Que Chico Pérez Es un piloto de Fórmula 1 Que no le digas Por qué tiene que trazar la curva O sea Me parece de locos Vaya de locos O sea Chico Hazle las curvas Por lo que te salga a los cojones Que el paso es el piloto Ya está Tío O sea de verdad Yo entiendo Que hablan del peligro De la curva 4 Es entendible ¿Vale? Pero ¿A qué santo de qué sabes tú decir? Yo le había dicho que por ahí no fuera Piloto no sabe Por dónde se puede meter una curva Y menos en la salida Él ve un hueco por fuera Y hace bien en intentarlo No sé O sea Me parece acojonante Pero bueno Germán Marco Esto no entraría en ningún top 15 Ideas de olla de Germán Marco ¿No? También siendo justos Eh Tal Que por cierto Este aviso también se lo dio a Max Verstappen O sea No solamente a Checo Pérez Pero insisto Que ¿Qué haces diciéndole a A Verstappen A Checo Pérez Que no vayan por la curva 4 O sea ¿Qué haces? ¿Qué haces? En fin Eh ¿Cómo que si Verstappen no hubiera tenido hueco en esa curva 4 por fuera? Se hubiera tirado igual Exactamente igual Pero bueno Ah No sé Es un poquito culpabilizar a la víctima ¿No? Que insisto En este accidente con Russell No me parece tan Tan víctima Eh Pérez creo que es más incidente de carrera De que si no hubiera sancionado no hubiera pasado nada Pero que chico Que decirle a un piloto Por aquí ten cuidado O sea Está bien decir por aquí ten cuidado Pero que cuando pasas al gas y digas Yo se lo dije Yo se lo dije Yo se lo dije Yo se lo dije Chicos De verdad Helmut Yo creo que cada vez Helmut En fin Desde la propia Red Bull incluso Yo creo que cada vez le dan menos importancia Me atrevería a decir Pero bueno No lo sé Helmut Marco Me queda súper bien Helmut Marco Es un personaje villano perfecto La verdad O sea Helmut Marco es el villano perfecto Por lo demás Eh Quiero hablar de Fernando Alonso No me he olvidado De Fernando Alonso Ahora hablamos de Fernando Alonso Pero por lo demás Muy bien Lojas Schumacher y Magnussen Oye este es Schumacher Desde que sumó puntos el otro día Es acojonante La versión de Mick Schumacher Muy bien Más rápido que ese compañero Entre medias Un Landon Norris Que poco más se puede hacer con este McLaren Quinto Esteban Ocon En una muy buena carrera Del piloto francés El Alpine Es que el Alpine jode Ahora hablamos Ahora hacemos el capítulo Pero el Alpine jode Porque macho Es que es un coche rápido Es que el Alpine es un coche rápido El Alpine es un coche rápido Tiene la fiabilidad De una escopeta feria Pero es un coche rápido Y eso jode Noveno Riquiardo Que bueno Para ser Riquiardo Y para ser McLaren O sea para ser El Riquiardo que vamos viendo dos años Pues perfecto Una buena carrera O sea Jamás pensé que diría Coño Riquiardo Detrás de Norris Buena carrera Pues si chicos Viendo el panorama de Riquiardo Últimamente Pues es buena carrera Y Alonso décimo Ahora hablamos Ahora hablamos No os preocupéis Un décimo Bottas Algún pequeño repaso de todo Vale Un décimo Bottas Decimo segundo Albon Decimo tercero Stroll Decimo cuarto One Yuzu Que ya hablábamos antes De esa sanción Que le cayó Y bueno Decimo quinto Gasly Decimos esto es un Oda Decimos séptimo Beto Fernándanos Fernándanos Equipo Alpine Es one team No os lo habéis fijado Yo No creo O sea Yo es que soy muy de Insisto No creo que esta sea bien Ser bien pensado De verdad No creo que lo voy a decir Ser bien pensado Pero Creo más en la inutilidad Que en el sabotaje Obviamente No hay ninguna razón No hay ningún argumento racional Por el cual Alpine Quisiera boicotear a Fernando Alonso Es que no quieren que renueve No quieren que siga No tiene contrato para el año que viene Fernando Alonso no tiene contrato Para el año que viene Si Alpine no quiere No sigue No necesita restarse puntos En el campeonato de constructores Si Alpine no quiere No sigue Y si Fernando Alonso no quiere No sigue No hay contrato Para el 2023 Entonces A partir de ahí Ya el argumento del boicot No tiene ningún sentido El argumento del sabotaje Más allá de que evidentemente Ningún equipo quiere perder puntos En el campeonato de constructores Y que evidentemente Fernando Alonso es La figura principal Del equipo Alpine Y esto lo sabe Alpine Es que el Sofufufu ha dicho Bueno el Sofufufu puede decir lo que quiere El Sofufufu puede decir lo que quiere El Sofufufu no sabe que más manda en Alpine Os lo aseguro Que no sabe que más manda en Alpine El Sofufufu Aunque no le caiga muy bien Fernando Alonso Y yo creo que cada día Queda más claro Que no le cae muy bien Fernando Alonso Y que estos dos no se llevan Especialmente bien Sabe perfectamente Que los que mandan de verdad En el grupo Renault Y en Alpine Para ellos Fernando Alonso es el emblema Y Esteban Ocon Por mucho que sea francés Aunque fuera el hijo del dueño No tiene más importancia En el equipo Que Fernando Alonso Este año El del 100% de suerte Que tiene un equipo El 90% Se la está quedando Esteban Ocon Si Si Pero también se rompe El coche Esteban Ocon O sea A mi la tontería De convertir un meme En realidad Y que haya gente diciendo Que esto a Ocon no le pasa Claro que a Ocon le pasa A Ocon le pasó a Silverstone Y en la carrera Al sprint tuvo suerte De que el coche Se le rompía una vuelta Después de acabarla Pero podría haber abandonado también Que esto pasa Que la fiabilidad Y esto lo digo siempre Y no me voy a casar De decirlo Yo lo siento mucho Yo soy el primero Que va con el meme Y que cuando se contesta Al equipo al pin Con el meme De los del Call of Duty Apuntando a la Torre Eiffel Me hace mucha gracia Y yo le doy retweet Pero Decir Que a esto a Ocon no le pasa Es mentira A Ocon también le pasa Le pasa menos Pero le pasa Y le pasó el año pasado También O sea No está teniendo suerte Fernando Alonso Evidentemente no está teniendo suerte Pero la suerte se puede corregir En algún momento Se puede dar la vuelta Y cuando se dé la vuelta Fernando Alonso Va a ganar 7 carreras seguidas ¿Vale? Pero Alpine ahora mismo Tiene un coche rápido El problema es que no es fiable Y lleva sin ser fiable El proyecto Renault Desde que entraron a la Fórmula 1 En la era híbrida No es de ahora No es de ahora Los primeros de feabilidad De grupo Renault Son desde que volvieron En la era híbrida Siempre ha tenido la característica De tener un coche rápido Pero poco fiable Coche rápido Entendiendo por zona B El mejor sitio Donde puede estar Fernando Alonso En Fórmula 1 En los años que le quedan Porque Ferrari No le va a llamar Mercedes tampoco Y Red Bull tampoco Es Alpine Por mucho que nos joda Porque lo que le está faltando A la misma Fernando Es suerte En cuanto tiene un poquito Suerte una carrera Sala de normal Consiga buenos resultados Mirad Monaco Mirad Silverstone En cuanto Tiene una carrera normal El resultado es bueno Porque el coche es bueno Es que el coche es bueno O sea Esto no es la época De McLaren Honda No es la época De El coche es una castaña Que no te la acabas Y además Seguramente ni llega al final Este coche es rápido Y este coche da para Rascar algún podio Esta temporada Quien sabe Si una victoria En una carrera Loquísima Pero es un buen coche Y es un buen coche Para seguir demostrando Que sigue siendo Uno de los mejores Piotos de la parrilla Como hizo en Canadá Yo que queréis Cordiga Yo entiendo el meme Y entiendo el tal Pero No hay ningún argumento Racional para creer Ningún tipo de sabotaje Dentro del equipo Alpine Y sobre todo Los que vais A la cuenta de Twitter De Alpine O a las cuentas de Twitter De los mecánicos De Alpine Ingenieros de Alpine Y tal A insultarles directamente Sois una basura de personas Una auténtica basura Sois mierda Y no os quiero en mi canal Si estáis ahora mismo Los memes Soy el primero que hace memes Las risas que nunca falten Yo soy el primero Que está de broma En Twitter Si me seguís Lo sabéis de sobra Insisto El meme de la Torre Eiffel Tal 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 Hay que quemar Francia Ja 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 Yo me río Las amenazas personales Que las he leído Y yo he ido bloqueando A la gente que he visto Aunque no fueran a mi Sois basura de personas Sois basura Esa gente son profesionales Que están dejando la vida Por trabajar para ese equipo No distinguís Entre realidad y memes Sois payasos Sois inmaduros Sois niños Espero Por vuestro bien Porque si tenéis pelos en los huevos Y hacéis eso Es para meteros una hostia Son profesionales Trabajando Dejándose la vida Para que ese puto cacharro Corra dos decimas más Por vuelta Y sé que la imagen Del sábado es dantesca La de Fernando Aroso Con las mantas En la salida De la spin race Y que luego no arrancará El coche en mala suerte Y que luego lo de las tuercas De tener que parar dos veces Porque no le han aflojado bien No le han atornillado bien Una rueda Le hace perder Una hipotética séptima posición Tal Y que te enfade Lo entiendo que te enfade eso A mi me enfada eso Pero sé distinguir Entre realidad de meme Ir a amenazar A mecánicos de alpine A trabajadores de alpine Es de basura De personas Y ojalá 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 Vuestro papi o vuestra mami Viera las subnormalidades Que hacéis en internet Y os metieran una hostia Y os quitaran internet un mes Ojalá Porque de verdad Que quiero pensar Que la mayoría son niños Los que han hecho esto Y yo creo que en esta comunidad En este canal de youtube Pocos serán los que hagan esto Y entiendo que La barrera a veces Entre el meme Y la realidad es delgada Pero joder Se entiende Yo creo que se entiende Se entiende que Desde escribir I want french fries Quiero fries franceses O poner el meme De la torre Eiffel Con los de Call of Duty Se entiende la broma Y amenazar directamente O irte a las cuentas Personales de twitter De los trabajadores de alpine A decirle barbaridades Es otra Es otra distinta Es otra distinta Entonces Lo digo totalmente en serio Si alguien En este canal Ha hecho eso Todos podemos reflexionar Todos podemos madurar Vale Y todo el mundo merece Una segunda oportunidad Pero personalmente Esas actitudes Aquí no son bienvenidas Yo lo siento mucho Yo lo siento mucho Si a vosotros lo que os gusta Es insultar a gente Y tal Aquí no soy bienvenido Y yo si os veo Por la caja de comentarios Si hacéis algo así Estéis baneados del canal De hecho muchos Muchos comentarios aquí Están ocultados directamente A mi ni me salen De gente con ese tipo de actitud Pero hay que saber distinguir La barrera entre memes Y la realidad Hay que saber distinguirla Y si no la sabéis distinguir No os preocupéis Que por lo menos aquí No lo vais a demostrar Que no sabéis distinguirlo No voy a permitir eso Vale Porque creo que lo importante De la formula Es disfrutarla Independientemente de los resultados Me da igual Que te guste No te va a gustar Te aseguro que no te gusta Más Fernando Alonso Que a mi Te lo aseguro Te aseguro que no te gusta Más a ti Fernando Alonso Que a mi Pero yo sé distinguir Entra la realidad Los memes Si tú no sabes Cuando lo aprendas Vuelves Muy sencillo Y no os estoy diciendo Como tenéis que disfrutar De la formula 1 Disfrutadlo como queráis Vale Si solo queréis apoyar Un piloto Y solo queréis insultar Al resto Perfecto No eres bienvenido aquí Pero perfecto Y cada uno que disfruta La formula 1 Como quiera A mi me gusta más Fernando Alonso Que el resto de pilotos Vale No me oculto Evidentemente Fernando Alonso Mi piloto favorito Pero creo que hablo Con respeto de todos Y aunque tenga mis preferencias Por supuesto Y a veces en mis opiniones Pues tal no sé qué Uno decís que odia a Checo Otro que odia a Hamilton Bueno me da igual Yo creo que todos entendéis Que a mi lo que me importa De verdad Es la formula 1 Y creo que la manera más sana De seguirlo Que tú quieras seguirla Solo por un piloto Me parece bien Mientras respetes al resto Y no le digas al resto Como tienen que hacerlo Me parece bien Yo no te voy a decir a ti Que o sea si te lo digo Te lo recomiendo Como consejo Que creo que como más Se disfruta de esta competición Es disfrutando como tal De cada carrera Y viendo lo que pasa Y yo yo que sé Yo no soy especialmente fan De 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 Haas F1 Team Vale aunque tenga la bandera ahí Pero cuando el otro día Haas en la carrera sprint Se coordinan entre los dos coches Para darle de RS Magnussen a Mick Schumacher Y tal pues me parecía Algo bonito Y el sentido de Joder al de esta campeón Del mundo Con el mejor coche En la área híbrida Los dos Haas Que el año pasado Estaban a 3 segundos Del penúltimo Están gestionando Para que no les adelante Me parecía algo Bonito y curioso Del motor sport Y creo que lo que voy a aficionado De la formula 1 Esa imagen mínimo Le levantaría un poquito De 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 Joder que bonito esto Como mola Que luego al final Magnussen pues se terminó yendo Porque no querría perder más tiempo Pero me parecen detalles bonitos Y cosas que disfrutas Cuando realmente disfrutas De la formula 1 Si solamente te preocupan Los resultados de Fernando Alonso Los resultados de Luis Hamilton Los resultados de Matt Verstappen Y el resto te da igual Va a haber veces Que disfrutes mucho O sea Si eres muy muy de Leclerc Pues esta carrera Lo has disfrutado muchísimo Pero bueno El resto lo has pasado muy mal No sé si te merece la pena Pero bueno Que da igual En serio No quiero dar Otra chapa de Tenéis que disfrutar La formula 1 Como yo os digo Disfrutadla como queráis Doy por hecho que La mayoría de los que me seguís Sois adultos Y disfrutadla insisto Como queráis Pero No faltéis el respeto A los demás Ni vayáis amenazando Trabajadores de equipos Porque El cochecito No está corriendo Lo que tú querías que corriera Tened dos dedos de frente Y si no Pues al menos Aquí no vais a demostrar Que eso es un normal En otros sitios podéis hacerlo Muchísimos canales de internet Y muchísimos Creadores de contenido Que te aplauden El ser un subnormal ¿Vale? Aquí no Lo siento Es lo que hay Y nada más Poco más que hablar Del gran premio ¿Vale? Luego hubo una chorrada tremenda En la ceremonia del podio Que se ve que los tres primeros Como están los fisios Y los fisios les tocan Antes de pesarse Dijo a la FIA Que por favor no hagan eso Y les metió 10.000 euros De multa también suspendida Para cuando se vuelva a repetir No sé qué tal Pero que generan un poquito De polémica Porque claro Te sale el comunicado De los tres primeros Están investigados Y ya todos estamos pensando en Bueno pues nada Victoria de Russell Segundo con tercero O sea Pero no Realmente eran sanciones económicas Y auténticas chorradas Pero estuvimos un ratito Que hicimos directo Después de la carrera Aquí preocupados y todo ¿No? Por ver que Que pasada En fin Buena carrera En general de Austria Yo que sé un 6 Sé que la nota por un 6 ¿Vale? Las ha habido mejores Pero seguro que Las tendremos peores Y nada Que muchas gracias A todos por seguirme Perdonadme que este vídeo Haya desvariado un poco De lo que es la carrera en sí Pero había tantos temas Relativamente externos a ella Que creo que eran importantes Ser tocados ¿Vale? Gracias a todos Por seguirme Os recuerdo que Perdón me muero hoy Me quedo sin voz al final del vídeo Pero si solamente llevo 10 minutos Fórmula Fons Para vídeos de Fórmula 1 El canal de Fons El canal secundario Donde hago vídeos Que no son de Fórmula 1 Que normalmente cojo clips de Twitch Los recorto Y quedan muy fresquitos Y muy divertidos Y luego Twitch Que es Ifons barra baja Y ahí tenéis todo Para O sea Ahí solo hemos estado en directo Pues casi todos los días La verdad Así que Os espero Gente Y muchas gracias Nos vemos Gracias Gracias Gracias